El Hotel Soberano y Resort cuenta con jardín, solarium, gimnasio y piscina y se encuentra a un kilómetro del distrito 1 y a 15 minutos en coche del centro de Chihuahua. Las habitaciones son modernas y disponen de aire acondicionado, escritorio, utensilios de planchado, minibad, cafetera, televisión de alta definición con canales por cable y baño privado con bañera y detalles en mármol. Las habitaciones Executive incluyen desayuno buffet y dos horas de cócteles en el Salón Executive, mientras que las suites principales solo incluyen el desayuno buffet. Hay conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. El restaurante Los Candiles sirve cocina mexicana e internacional y especialidades de marisco. El restaurante La Cascada ofrece el desayuno buffet y una variedad de platos nacionales e internacionales para el almuerzo y la cena. El Hotel Soberano y Resort cuenta con un centro de negocios y un salón executive. Además, proporciona un servicio de traslado gratuito a varias zonas industriales de la ciudad. El Hotel Soberano y Resort está muy bien situado, a 5 minutos en coche de varios restaurantes, centros comerciales y los principales distritos industriales. Las instalaciones para reuniones tienen capacidad para 1.300 asistentes. El establecimiento se encuentra a 8 kilómetros del centro comercial Fashion Mall, a 5 minutos en coche de una zona comercial con restaurantes, centros comerciales y parques industriales y a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Chihuahua. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.